Serie número 2, 600 metros plano, varones. Nosotros tenemos aquí y el primer preciso es otro de seis meses. ¿Cuánto hizo el fito? Todavía no lo hacía. ¿Cohente? 30 segundos... Ahora Luis! Ahora! Ahora Luis! Ahora! Ahora Luis! Ahora! Dale Luis! Dale! Dale Luis! ¡Bien, hijo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, Luis! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, hace que no! ¡Fuerza, vamos! ¡De los tres primeros! ¡Por la oscurón! ¡Puede ser que no se puede! ¡Gracias! ¡Macho, señoría! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire la pantalla! ¡Bajaste! ¡Sí, mamá, hicimos un cicadero! ¡1,33, 1,34, 1,41! ¡Pole 1,47! ¡Cuánto ya! ¡1,47, 1,53! ¡1,47! ¡Ahorita va dentro 8! ¡Octavo va! ¡Octavo! ¡Ey, decí!